A mi novia lejana, lejana, son tan largas mis noches y oscuras Y mis días cortos y amargos, porque huyeron de mis tus ternuras Bajo un palo, oscrupol y oscuro, se tornó cuando tú te alejaste Y las aves callaron su canto, porque tu dulce amor me cambiaste Hace tiempo mi lira no toca, el jilguero en el bosque no trina Y las aves callaron su canto, como calma en la bosque doctrina Para mi se acabó la alegría, que dolor y que tristeza siente el alma Porque huyeron de mis tus ternuras, porque huyeron de mis tus amarguras Y si vos me has llamado a tu puerta, y mi pecho te espera impaciente Porque ella, mi adorada, no viene a calmar con sus besos mi frente Para mi se acabó la alegría, que dolor y que tristeza siente el alma Porque huyeron de mis tus amarguras, porque huyeron de mis tus amarguras Y si vos me has llamado a tu puerta, y mi pecho te espera impaciente Porque ella, mi adorada, no viene a calmar con sus besos mi frente